Hola a todos, bienvenidos, soy Mandy y hoy estamos jugando nuevamente a los Sims 4 y qué fuerte está este volumen, Dios mío, Dios mío, en fin, solucioné algunos problemas con el juego que se me trababa demasiado y era que, perdón, una interrupción, sucedía de que lo juego en modo ventana para que se vea más fluida la cuestión y ahora nos toca irnos con Matías, Ah, sí, es cierto, es cierto, espérense, ay, ¿qué estoy haciendo? No, les tengo que mostrar algo que casi que se vio en el de construyendo, me voy a ir con Libertili, wow, eso no lo había visto, que lo hice construyendo la casita de la par que se llama Cobijo Confortable, pero en realidad se llama Apartamento 5, vamos, tú sola. Lo mandé a él, rayos, me equivoqué de Sims, cielos, en fin, este es el lugarcito, ay, es bien chiquitito, pero va a ser un día una gran pañadería y puse algunas cositas aquí en... Ok, no las puse, oh cielos, las quitaré entonces, eh, puse este lugar, este solar y había quitado ya todo esto, o sea, ya lo había ordenado y ya había quitado incluso esto, pero creo que lo hice en una nueva partida, qué extraño. En fin, vamos a verla por dentro, no está completo, por así decirlo, únicamente para poner un negocio solo se necesita poner este ya, pero puse esto, puse la cafetera, esta otra cafetera, una cocina, una refrigeradora, entonces te quedamos y puse esta cosa que solamente está allí, o sea, la tienda todavía no está en funciones, pero pronto lo va a estar y la voy a mover un poquito más para atrás para que podamos poner aquí algo así como está acá y también en la parte de atrás o quizás poner esto un poquito más centrado, tener aquí en toda esta parte de acá mesitas y todo eso y hacerlo de segunda planta y todo eso, y eso les quería mostrar que ya es todo el fin, después de chorro mil episodios, ya está nuestro pequeño rinconcito de comida, y hasta le puse un menú, ay, esto es bien lindo, súper lindo, súper lindo, ¿verdad Matías? ¿Matías? ¿Verdad que sí? Él está contento, miren esa cara de felicidad, súper feliz, ¿estás feliz por tu negocio Matías? ¿Te gusta el negocio de tu esposa? Ok, regresemos a la baticueva entonces. Qué hermoso tener un negocio propio, en fin, estamos de vuelta en casa y no sé por qué Liberty anda caminando como boba, muy bien, y así lo viene a besar, qué hermoso, ¿y tú qué tienes? ¿Tienes hambre? Come mujer, come. Tú, hombre, no, aprovechemos a que andes sucio y tienes un deseo de subir de nivel de habilidad, ¿quieres ir por un bebé con Casey? No, es, no ahorita, por el momento no, vas a venir a boxear energéticamente y nosotros nos vamos a ir con este par de tórtolos y este que es, es un charco que no puedo limpiar. Camina bien, Liberty. ¡Oh, él lo va a recibir! ¡Qué lindo! Solo por eso se merece un beso. ¡Oh, y un abrazo! Expresale el cariño ahí en la calle, pues claro. Y vamos a hacer... ¡Oh, wow! Eh, vamos a... Eh... ¡Lígatela! ¿Por qué no? Y profésale el amor eterno. Profésale el amor eterno. Profésale el amor eterno. Profésale el amor eterno. ¡Oh! Pero platiquen de algo, por Dios, alégrale el día. Cuéntale algún chizo, no sé. ¿Qué dices a ir a trabajar? ¡Qué bien por ello! Hazle una imitación. Hablar de técnicas de baile, pues háblale de técnicas de baile. Tú sabrás. ¿Qué haces? ¿Comes, Casey? Tranquila. Casey ayer tuvo una noche agitada con su señor esposo. Veamos. ¿Subir de nivel en habilidades de estresa manual? ¿Quieres hacer eso? ¡Ir por un bebé! ¡Los dos tienen el mismo deseo! ¡Qué hermoso! Pero yo no se los voy a conceder. Lo siento mucho. Les cambié el look también a Chad. Es que quité todo el contenido personalizado porque el juego estaba que... ¡Súper lento! Y hay una actualización que me cae mal. O sea, me choca. Es que cada vez que comen comida, ni modo que coman otra cosa, las uñas. Hacen un gesto como que si les picara o estuviera demasiado caliente. Y me molesto un montón. ¡Ay, qué asco! Estás hecho un asco, hombre. Un asco. Espérate que tú tienes tu propio baño. ¡Ay! Ven a darte una ducha energética. Deberías darte una ducha energética. Tú tienes que andar con un mod vigorizado. ¿Y tú? ¿Hablar con tu hermano? ¿Sometió tu hermano? ¡Ay, no! ¡Oh, por Dios! ¡La vergüenza! ¡Upsi! ¡Matías! Es que si vas al baño, aquí tienes tu baño. ¡Ay, hombre! ¡Qué vergüenza! Por Dios, si está... Enviar en solitario. ¡Ni modo! Vete tú sola. Salte de aquí, Silvia Pérez. He oído que... Buenas migas con Matías. Da súper majo. Sí, pero no... No, eh. Hoy nos vamos con... Con nuestro amado y querido Matías. ¡Qué súper lindo con Libertili! Allá va nuestra hermana. Dios, hermana. Cuídate. ¿Qué estás leyendo, Juego de Tronos? En el ocaso de los graneros, la caída de... ¡No! Mira. Vamos a abrir. ¿Qué hay aquí? Crisis en el establo. Hay dos libros. Váyanse uno. Hay dos libros del Señor de los Columpios. ¡What! Nuestro Juego de Tronos. Lucas Dark y la caída más... ¡Ay, miro de mil de coincidencia! La traición descontrolada del corazón. Haz que piquen. Pudín de órbita. No, vamos a comprar un libro. Comprar libros. Vamos a comprar uno a Libertili. ¿50 sombras en mis ventanas? ¡Jamás! Vamos a comprar... Juego de Embrollos. ¡Yo lo quiero! Juego de Embrollos. Y vamos a comprar... Juego de Cías Musicales. No. Juego de Embrollos. Juego de Embrollos dice, ¿verdad? Sí, es de... Una épica saga fantástica de reinos enfrentados, personajes fascinantes y unas complejas luchas de poder. La trama embrollada de lo lindo. ¿Y este qué diferencia hay? Una trilogía de nueve libros. Compendida en un único y confuso tomo. Ah, pues si te lo venden en tomo, mejor. Libros de frikis. Caricia las telas. Composición para doble cuerda y otras filigramas. Ah, son de música. Hasta... No, ficción. Bienestar tomo uno. Bienestar... Y entonces es... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué eres? Nada. Romance. 12 versiones de ñiqui ñiqui. ¿What? Amor, pasión. Usos. Pocos convencionales de objetos domésticos. ¿Qué es esto? Esto no es para niños. Lo vamos a leer. Ay, no. Lee juegos musicales en vez de esa otra cosa. Liberty, please. Liberty creo que hoy no va a trabajar. Ah, ¿cómo no? Dentro de tres horas. Igual que Matías. Creo que Matías se va más tarde. Dentro de 15 minutos. Ok, no. No se va más tarde. Lee te juego de tronos, please. En lo caso del granero, no. Ah, cómo me cae mal. Silvia Alonso. Hoy he oído que has hecho buenas migas con chat lag. Es súper majo. Súper majo. Perdón si hago ese acento y no se ofendan. Es que... Es que así se escucha. Yo sé. ¿Saben qué? Yo siento que yo pronuncio mucho la S. Pero bueno. Voy a acompañar a Matías y yo ya regreso. Ok, volvimos. Y estamos con Matías. Otra vez Matías dijo algo vergonzoso. Privacidad. Ah, es que... Ay, es cierto. Pobrecillo. Realizar tu décimo descubrimiento. Obviously. Eso vamos a hacer. Ordenar un compañero de trabajo. Analizar análisis. Ven. Ven. Y por favor, este... Opciones. Ordenar. Eh... Cristales. Please. Eh... Vamos a leer un libro. Que no hay aquí, por supuesto. Eh... Ver libreta. Navegar. Leer electrónico. Uh. Wow. ¿Se puede? Es mucho mejor que la multitud. Eh... No. Quiero comprar algo. Yo puse eso. Yo puse eso. Comprarte en tempie. Vamos a... Ah, pero es que estas son gratis. Vamos a... Tomar una comida rápida. Podemos tomar... Y... Es desayuno, ¿verdad? Bueno, casi cena. Digo, casi almuerzo. Tómate un yogur. Y vamos a realizar control mental en compañeros de trabajo. Para que se cambien de atuendo. ¿En todos? En tres. Ah, pues. Esta chica. Que tiene la misma trenza que Liberti. Que Liberti. La misma trenza que nuestra hermana. Vamos a... Eh... Control mental. Cambiar atuendo a traje de baño. Y tú, por favor, trabajador. Ya vas, Amatías. Tranquilo. Mira. Todo en esta vida tiene solución. Todo en esta vida tiene solución. No. Come. 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 Matías. Mira. Todo en esta vida tiene solución. Esa es la animación que me cae mal. O sea, el yogur es frío. Y no creo que exista un yogur picante. Así que... Es súper ilógico. Mira. Tú mejora tu habilidad de ejercicio físico. Y tú, pues... Uy. Mejora tu habilidad de cocina. Que nada que ver. Debería de mejorar su habilidad en lógica. Pero es que la verdad es que ser astronauta no es mi objetivo. En fin. Come. Come. Tranquilo. Deja de... No pica. No quema. Es yogur. A lo mucho te puede dar una indigestión. Si es un yogur más pasado de lo que ya es. Pero no tienes por qué exagerar tanto. Odio ese... 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 Lucas Much. Hola, Matías. Nos encantaría... Nos encantaría que te unieras a los gnomos jardín. ¿Qué dices? Ay. Cusito. No podemos. Estamos trabajando. Ay. Quiere que se unan los gnomos del jardín. Qué hermoso. Pero lo siento. No se puede. Ya estamos grandes, hombre. En fin. Vamos a leer un libro de nuestra tablet. Léelo rápido. Porque necesitamos que hagas tu décimo descubrimiento. Para que así... Aquí se complete esto. Y tu rendimiento laboral sea muchísimo mejor. Léelo rápido. Please. Please. Súper interesante. Trabaja duro. Ok. Ok. ¿Qué descubrió? Eureka, Matías, Darwin. Ha realizado... Espérate. Te voy a poner a hacer algo antes de leerles esto a los chiquillos y chiquillas. Vamos a... Rayo... Control mental. Cambiar atuendo. ¿Cuánto traje de baño? Seamos bien locos acá. Seamos bien locos. Vamos a... Control mental. Cambiar atuendo. De deporte. Ay. Cómo odio esa... Esa animación. Cambiar atuendo a... Para dormir. Eureka, Matías, Darwin. Ha realizado su décimo descubrimiento. Se le ha ocurrido una idea para un suero de esbeltez. Y lo ha anotado. Haz clic en el botón de la libreta. Clic en el botón de la libreta. Claro, porque no lo sé. Necesito perejil y zanahoria. ¿Zanahoria? ¿Dónde voy a conseguir zanahoria? ¿What? Creo que el perejil sí. Planta de perejil. De hecho, este es perejil. Vamos a cosecharla. Y voy a comprar semillas porque no... Semillas de iniciación. Hierbas vegetales de iniciación. Compremos. Le daban unos 35 simoleones. Y... Ay. Gracias por tu pedido. Chad empieza a trabajar en una hora. Buena suerte, Chad. Y ya se abrió. No, no se ha abierto. ¿Ya se cambiaron? Ay, sí. Ya se cambiaron. Yay. Cool. Luego de eso y de hacer todo eso... Ay, ya estoy en medio de la nada. Vamos a irnos a dar una ducha en esta brillante máquina. Y nos vamos a dar una ducha sencilla. Cosecha todo eso, Matías. Creo que él debe de trabajar... Ay, tenemos que hacer contacto alienígena. También. Pronto. Contactar alienígenas. Ojalá y algún día podamos. Y no terminase de leer... Ah, tiene que ser un libro normal. Qué chafa. Y qué chafa y qué estafa. Vamos a ver. Abrir. ¿Qué podemos leer? Todos son nuevos. Haz que piquen. Crisis en el establo. Traición descontrolada del corazón. Oh, sí. Tan científico ese libro. Me encanta. En fin. Ok, tenemos. Perejil en abundancia. Y todavía se sigue trabando el juego. ¿Ya abriste las semillas? Abre el paquete de semillas. ¡Matías! Ay, como me molestas. Como me dueles, Matías. Como... Ay, se trabó. Oh, es que Chad se va a trabajar. Ah, ok. Pues, no tenemos fruta. No podemos pedirle un compañero que nos... Que nos... Regale zanahorias. ¡Ah, sí! Ok, ya podemos hacer nuestro descubrimiento. Es un suero. Y los sueros se hacen acá. Sintetizar el suero. Vamos a hacer el de... No me alcanzan las zanahorias. Ah, bueno. Pues no importa. Vamos a... Sembrar esto. Plantar. Y eso nos va a dar más zanahorias. Y entre más zanahorias... Dios, nos saltó alguien con control mental aquí. Ok. No hay problema. Control mental. Cambiar atuendo. Ah, traje de baño. ¿Qué pasa? Matías. Y luego vamos a leer. ¿Qué día más aguado? No vamos a subir nada. Leer. El señor de los columpios. Un libro. El origen de los unicornios. Ese es súper científico también. Contactar a mi enigena realizado. ¿Dónde estás, Matías? Matías. Iniciar conciencia... La conciencia colectiva del barrio. Paquita. Ok, vamos a... Conciencia colectiva. Incontinencia epidémica. Incontinencia. Conciencia. Fiesta de baile. Seamos una ciudad feliz. No sé ni siquiera en dónde estamos. Este es más o menos Oasis Springs. Así se mira. Que es como un aledaño. Pero la verdad es que no sé. Yo creo que diría que sí. En algún lugar remoto de Oasis Springs. Se encuentra en el laboratorio Future Sims. Así se llama, verdad. Nada que yo estoy diciendo que así se llama. Y no se llama así. Supuestamente tenemos que desarrollar la habilidad de pesca. Que para eso está este pequeño lugar acá. Pero... No me llama la atención. Nunca me ha llamado la atención aprender pescar. Supongo que nunca sobreviviría. ¿Dónde estás? Ok. Preparar suelto desveltez. Te lo prepararía con gusto, Matías. Pero sucede que no tenemos zanahorias. Y tienes que venir a plantar esto. Después de que leas tu libro. Tu flamante libro de los unicornios. Que dice... Imagínate qué sorpresa cuando de la noche a la mañana. A una yegua le sale un cuerno de la frente. La sudos... Su sudicha yegua llama Luna. Se embarca en una misión para averiguar el pasado. A ver si hay otros como ella. Qué aventura, por Dios. Qué aventura. ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando, hombre? ¡Por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Presentación jovial. ¡Matías! Vinieron, vinieron. No salieron. Llegaron ya. Llegaron baleando el cha-cha-cha. El rica-cha. El rica-cha, rica-cha, rica-cha. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Deja ese libro! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Son aliens! ¡Son aliens! ¡Qué emoción al fin! Perdón. Me emocioné muchísimo. Lo siento. ¡Qué genial! ¡Qué cool! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Olvídate de todos esos skills que tienes que comp... ¡Mira cuántos aliens! Ellos te tienen que decir que tienes que ir a SimSham. SimSham. ¡Oh, por Dios! Para mí eso es un gran logro. Para mí eso es un gran, gran, gran logro. Lo siento si para ustedes es como... ¡Meh! Pero para mí es un gran logro. Logro. Un gran logro. Presentación jovial. Preséntate jovial a todos los aliens. ¡Piiiis! Revelar invento brillante. ¡Claro! Todos están bailando porque los puse a bailar a todos. Y son chicas. Vienen de algún lugar donde se pueda hacer... Teorizar sobre alienígenas. Teorizar sobre alienígenas con un alienígena. ¡No! Realizar cheque de caderas. Hablar de técnicas de ejercicio. Elogiar el aspecto, por supuesto. ¡Qué cool! ¡Piiiis! Platiquen. Vamos a hablar sobre... Amistoso. Compartir ideas brillantes. Más... Amistoso. Hablar sobre técnicas de baile. ¡Oh, por Dios! ¡Sí funcionó! Conocela mejor. No sé por qué solo me centro en esta sim. Compartir fotos. Alegrar el día. Vamos a... Entusiasmarte por intereses. Y todos están bailando. Vamos a usar el rayo. Control mental. Cambiar atuenda de deporte. ¡Oh, por Dios! Estos sims están coquetos. ¡Ay, es un sim barrigón! Guasona. Les estoy enseñando terrícolas. Y solo ellos son... ¡No hay más! ¡Oh, cielo! ¡Sí funcionó! ¡Qué cool! Estoy tan contenta. Y tiene otra vez hambre. ¡Qué cool! Vamos a... A ver si funciona la antena parabólica. ¡Qué cool! Ok. Un objetivo más realizado. Y trastear con un ordenador. ¡Genial! ¡Cenofilia! ¡Cenofilia! Cualquiera diría que los viajes espaciales están al orden del día. ¿Qué es eso? Cierra esto. Cierra esto. Vamos a plantar la cosa de zanahoria. Por Dios, plántala. Aunque también podemos comprar otra semilla de vegetales de iniciación. Digo, otra cosa de vegetales de iniciación. ¡Espérate! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Espérate! ¡Espérate! Vamos a quedarnos esta tarde. Vamos a recoger esto. Y por favor, abre los vegetales de iniciación. ¡Abre! ¡Las semillas! Vamos a hacer eso de esbeltez para tu querido cuñado. ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡Alto! ¿Abriste ya la bolsa? Yo la vi a... ¡Nos va a tocar plantarla! Mira, ve. Y planta esto y nosotros vendemos todo este montón de cosas. ¡Ay! ¿Qué dije que vendemos? ¡Mmm! Vende el perejil, no. No voy a vender ni loco el perejil. Albacas y las fresas se van. Eso se va que son flores de iniciación, creo yo. Jacinto de bosque, sí. Por favor, riega esto. Y fertilizar con... Fertilízalo con rosas. Ya algo ha de servir, ¿no? Vende esto. Son aliens, son aliens. Si llegan más aliens. Genial. Trastear un ordenador. Regálame permisito, por favor. Permisito, por favor. Son aliens. Son aliens normales. ¡Ay, miren! Fui yo, esa cosa le brilló. ¡Le brillan! Nunca había visto que eso brillaba. Deja de regar las plantas y ve a hacer lo que te me han dado. Pídele permiso. Ay, vete a tu oficina, pues. Ay, tú tan modesto que eres. No hay computador. No hay computador. Detesto que me hagan hacer esto. Detesto. Lo odio. A ver. Computadoras, computadoras. No hay computadoras. No hay computadoras. No hay computadoras. Para que se debe de haber una... Ah, aquí está. Esta. De atrás. No se puede. Te vas. Tú te quedas por acá. Tú ahí te quedas. Ok. En fin. Regresemos al modo de vivir. Y ven. Más opciones. Trasteala. Ah, no nos alcanzan el tiempo. Matías. Hello. ¿Qué pasó? ¿Enfadado? ¿Engaño alienígena? ¿Por qué no me lo iban a contar por descubrir alienígenas? ¡Estás bien loco! O sea, tienen los dos mods. Muds. Modless. Cualquiera diría que los viejes espaciales están al orden del día. O sea, estás emocionado, pero a la vez estás enojado. ¿Quién te entiende? ¿Quién te entiende, hombre? En fin. Preparar suero contaminado. ¿What? Sintetizar suero. Perfume. Albacar. Me encanta el extremo. Haz algo con la vida. O sea, qué raro. Era súper raro, Matías. Súper raro. En fin, yo me... ¡Yo me he pasado del tiempo! Matías, haz esto rápido, por Dios. Haz esto rápido y vámonos a casa. Pero bueno. Al fin hicimos con tanto alienígena. Espero que les haya gustado este video. Si es así, regálenme un me gusta. Lo siento si fue muchísimo más largo de lo que yo esperaba. Pero... Sí, ya está. 648 simoleón. Lo siento si ha sido más largo de lo que yo esperaba. Pero es que me emocionó muchísimo ver a los aliens. Entonces... No olviden regalarme un me gusta. Suscribirse al canal. Seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!